El segundo pensamiento positivo, día 10, evita el pensamiento filtrado, este ocurre cuando eliges solo escuchar el lado negativo de una situación, la mayoría de las situaciones cuentan con elementos buenos y malos y es de utilidad reconocerlos a ambos, si piensas de esta forma nunca verás el lado positivo de ninguna situación.